¡Aplausos! Bueno, les vamos a invitar a compartir este chamamecito bien rasteo de nuevo. ¡Aplausos! 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 Una prima malodada venía medio adujado. Después de una hermosa farsa venía medio cansado. Calculemos la distancia y con mi gitana cuesta ¿Quién vas en el que lo oculto? ¡Cuando salte de la croneta! ¡Aplausos! 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 El santo carito, sampa, 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 sampa Continuamos en la chapa Arriba El santo carito, sampa, 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 sampa y sampa ¡Adiós! ¡Se viene el zapato de arriba! ¡Zapato! 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 ¡Zapato!